En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Como podéis ver, está el Padre Osman ya con nosotros. Ha estado en Estados Unidos perfeccionando inglés. Entonces, si Dios quiere, ahora iniciará los papeles para que le den el visado de trabajo junto con el Padre Alben. Los dos asumirán la dirección de dos parroquias en la diócesis de Indiana. Tiene otro nombre la diócesis, pero es por la zona de Indiana. Y como yo no sé hablar muy bien inglés, prefiero decir Indiana que todos lo conocemos. Vamos a rezar las laudes del miércoles, que están en la página 38. Amo, Señor, tus sendas, y me suave la carga, la llevaron tus hombros, que en mis hombros pusiste. Pero a veces encuentro que la jornada es larga, que el cielo ante mis ojos de tinieblas se viste, que el agua del camino es amarga, es amarga, que se enfría este ardiente corazón que me diste, y una sombría y honda desolación me embarga, y siento el alma triste hasta la muerte triste. El espíritu débil y la carne cobarde, lo mismo que el cansado labriego por la tarde, de la dura fatiga quisiera reposar. Mas entonces me miras y se llena de estrellas, Señor, la oscura noche, y detrás de tus huellas, con la cruz que llevaste, me es dulce caminar. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Inclina tu oído, Señor, escúchame que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Por tu gran piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me han vuelto en un manto de triunfo, como a un novio que se pone la corona o a una novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará justicia ante todos los pueblos. Por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que despunte la aurora de su justicia y su salvación llame como antorcha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu Dios contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera. Servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Oremos. Muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la carta a los hebreos. Perdón. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre, y de nuestra carne y sangre participó también Jesús. Así, muriendo, aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos los que por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote, compasivo y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar así los pecados del pueblo. Como él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo. Hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente. De la palabra dada por mil generaciones. De la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron, Todo el mundo te busca. Y le respondió, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos imaginar cómo las personas, la gente, seguía a Jesús, atraídas por los milagros que el Señor realizaba. Porque era algo inaudito sanar a los enfermos y llenar el corazón de las personas que le escuchaban de esa esperanza y alegría que sólo Dios es capaz de llenar el corazón de los hombres. Os decía el primer día, el lunes, primer día del tiempo ordinario, que Jesús inicia su vida pública estableciendo cuál es su finalidad, la conversión de los hombres. Dice, convertíos y creed en el Evangelio. Y que esa conversión se va realizando siguiendo una serie de etapas, una serie de instrumentos. El primer instrumento es que tiene que haber una relación personal con Dios. Cristo llama a los hijos del Cebedeo. Jesús pasa y les dice, venid y seguidme, os haré pescadores de hombres. Y ellos lo dejaron todo y le siguieron. No puede haber conversión si no hay encuentro con Dios. Si Dios es alguien marginal en nuestra vida, ocupa un lugar, pero un lugar recóndito en nuestro día a día, en nuestro tiempo, difícilmente Él santificará, purificará, convertirá nuestros corazones. No porque no pueda, sino porque nosotros no le dejamos. Tiene que haber encuentro, tiene que haber tiempo con Él, tiene que haber trato de amistad, como decía Santa Teresa de Jesús. Un segundo punto importante para la conversión, se derivaba del Evangelio de ayer, es obedecer a Dios. Cristo, decía el evangelista, hablaba con autoridad. Con autoridad significa que tú tienes que ser humilde, que tienes que hacer lo que el Señor te dice, que tienes que dejarte guiar por Él. Como cuando uno coge el coche, tiene unos indicadores en la carretera, y tiene que aprender a hacer caso a lo que dicen los indicadores. Que si tú te empeñas en que la curva va a la izquierda, pero el indicador te dice que va a la derecha, fíate de que va a la derecha, porque posiblemente tú estás confundido. Y si hay que ir a 90, no se puede ir a 120, porque entonces posiblemente tengas un accidente. Jesús, que habla con autoridad, viene a iluminar nuestra vida, a enseñarnos el camino que nos lleva a la salvación, a la felicidad. Y el Evangelio de hoy nos habla de algo que es fundamental para poder llegar a la salvación, que es que tenemos que confiar en Dios y que cuando hayamos tenido éxito, porque gracias al amor de Dios que mueve nuestro corazón y a nuestras fuerzas, a nuestro esfuerzo y sacrificio, cuando hayamos hecho el bien, no tienes que buscar aplausos, no tienes que creerte el mejor. Cristo decía el Evangelio que era conocido por los demonios y no les permitía hablar. Y que cuando la gente andaba buscándole, y sus discípulos dicen, todo el mundo te busca, él dice, vámonos a otras aldeas que para eso he salido, para predicar. En otro pasaje del Evangelio, Jesús les dice a sus discípulos, cuando hayáis hecho lo debido, decíos, somos unos meros siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Eso nos indica que tenemos que ser humildes, humildes en los éxitos. Cuando te parezca que has hecho lo que debías hacer, sé humilde. No has hecho nada extraordinario, has hecho solamente lo que es tu deber. Cuando María visita a su prima Isabel, y Isabel dice, ¿cómo así que me visite la madre de mi Señor? María responde que ella es simplemente una sierva. No dice, pues sí, yo me merezco todos los honores. Soy simplemente la esclava del Señor. Hemos de aprender a vivir con esa humildad, que nos haga no buscar el aplauso de la gente, que nos haga que no nazca en nosotros la soberbia, porque es cierto, el Señor mueve nuestro corazón con su gracia, es capaz de hacer que hagamos obras de amor y de misericordia. Y sin querer puede nacer en tu corazón la soberbia, que te diga, qué bueno eres, hay que ver cuánto amor estás poniendo, hay que ver que mira que tú sí que amas y no el que está o la que está a tu lado. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. No hemos hecho nada extraordinario. Si hay soberbia en nuestro corazón, eso impedirá que el Señor transforme nuestra vida. Al contrario, la humildad nos salva, porque nos hace reconocer que lo que hemos hecho no es nada extraordinario, era nuestro deber hacerlo, y en segundo lugar, nos hace reconocer que ha sido la gracia del Señor la que ha movido nuestro corazón. Pues pidamos al Señor que lleve a cabo en nosotros la obra de la salvación, y que no busquemos el aplauso, sino simplemente hacer la voluntad de Dios, porque es lo que tenemos que hacer. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de amor y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que los padres transmitan a sus hijos la fe que ellos han recibido, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente por aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros comida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio, nuestro y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade, nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu ilesa extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Blanca, José Luis y familia y Pilar. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. cordero de Dios que quitas los pecados del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy vino de que entes en mi casa, pero una palabra tuya basta la paz. de que entes Gracias. 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 Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los esterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, comiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.